El hecho de construir y poder utilizar esos soportes como para reflejar esas experiencias vividas, entonces más que todo era como un paralelo entre la vida y el objeto, entonces sirven de la mano. Trabajo con diversas técnicas, desde el transfer, pintura, dibujo. La idea era también coquetear un poco con la escultura, como en el caso de la repisa. Los colores son bastante suaves, el hecho mismo de ser memorias, por ejemplo, en esa pieza que son ventanas y no son muy intensos por el hecho mismo de trabajar un poco el tema de esa memoria, de algo bastante lejano. La obra que he presentado se llama Encomienda, que es un libro de arte que explora desde mi lenguaje gráfico personal las migraciones. La problemática es básicamente como a partir de las migraciones las personas se separan, se genera una distancia entre una persona y la otra y eso afecta las relaciones humanas. Las técnicas que he utilizado son técnicas de impresión del grabado, como la silografía y la serigrafía, ya que me permitían esto, transferir las texturas que yo quería o algunas imágenes fotográficas. Bueno, lo que estoy presentando son dos piezas, dos estructuras y unos videos que acompañan a este trabajo que he realizado por medio del bordado, sobre tela y el armado de estructuras también con materiales similares. Esta obra habla mucho, es como un mapa, es como un mapa emotivo y también es muy sensorial, es una tela que se usa para las camisas escolares y para mí habla mucho acerca de mi infancia y la relación que tengo con mi madre. Esta instalación es la instalación origen que, bueno, en verdad sí fue inspirada en todo el tema cuando me empecé a cuestionar qué cosa era el origen y si existía un solo origen y el tema vertical lo relacioné más con nuestra naturaleza como la de un árbol que crece de abajo hacia arriba, que tiene raíces y va creciendo hacia el cielo. Digamos que también nosotros, de alguna manera, nosotros y nosotras tenemos ese crecimiento. Mi trabajo tiene que ver bastante con la idea de qué es ser peruanos y poco a poco creo que se ha ido yendo a la idea de qué es ser humano más que peruano en sí. Todo parte de un estudio que hice sobre la empatía a través del arte, cómo podríamos trabajarlo y luego de eso también abordé lo que es el tema de cómo los seres humanos no solo nos relacionamos unos con otros, sino que somos extensiones también de la naturaleza. Quiero invitar a todos los que puedan venir a la exposición Lazos en la galería Raúl Correas Barnechea, donde diferentes egresados de la Escuela de Bellas Artes y de la Católica disponemos nuestros trabajos, todos relacionados al tema de origen, procedencia y desplazamiento, teniendo en cuenta también qué nos relaciona unos con otros como seres humanos, como peruanos o diferentes ideas que puedan intervenir en ello.